Si me enamoré, tus ojos, tu sonrisa, no sé qué. ¿Quién iba a imaginar que aquel amor que fue tan especial ya terminó? Ahora te quiero, yo te quiero, como un amigo sincero. Ahora te quiero, yo te quiero, como un amigo sincero. Ya sé que en el amor estas cosas pasan y dejan experiencias muchas veces amargas. Hay tiempo de crecer, hay tiempo de madurar, la vida sin rencor hay que saber continuar. Ahora te quiero, yo te quiero, como un amigo sincero. Ahora te quiero, yo te quiero, como un amigo sincero. No quiero despreciarte, mucho menos odiarte, y es que mi corazón es de lenguaje no sabe. Hoy puedo comprender que para amar de verdad, primero hay que aprender a perdonar. Ahora te quiero, yo te quiero, como un amigo sincero. Ahora te quiero, yo te quiero, como un amigo sincero. Sé que no soy perfecta, no lo fui contigo, pero de nuestro amor mucho he aprendido. Hoy puedo comprender que para amar de verdad, primero hay que aprender a perdonar. Ahora te quiero, yo te quiero, como un amigo sincero. Ahora te quiero, yo te quiero, como un amigo sincero. Ahora te quiero, yo te quiero, como un amigo sincero. Ahora te quiero, yo te quiero, como un amigo sincero. Ahora te quiero, yo te quiero, como un amigo sincero. Ahora te quiero, yo te quiero, como un amigo sincero.